Gracias por ver el video No recomiendan fiestas cerradas de año nuevo por los asintomáticos, ¿verdad? Que no tienen síntomas y pueden llevar el COVID y contagiar a una familia completa Entonces, ahí está mi recomendación Bueno, pues hoy les voy a platicar acerca de una propuesta Para todos, ¿verdad? Para ustedes y para mí también Acerca de cómo podemos mejorar nuestras vivencias en este mundo Nuestra vivencia con las circunstancias que nos rodean Que al final de cuentas nos transforman en lo que somos Por lo que les pido Investiguen también por su cuenta lo que yo les digo, ¿verdad? Porque es algo que yo aprendí en una conferencia Y después lo revisé en las fuentes Y terminé hace muchos años, hace más de 10 años, como 15 años Dándolo como colorario de mis clases en el TEC de Monterrey Cuando terminaba la última clase del semestre Les daba esta plática También en algunos seminarios y conferencias Diplomados que llegué a impartir También lo utilizaba Así que Es breve, pero muy conciso Después de la introducción Les cuento de qué se trata Les cuento de qué se trata Bueno, amigos Esta sugerencia que les pido la practiquen Es muy sencilla Es muy fácil de adoptar Y pues les puede llevar a ustedes A conseguir mejores resultados en su vida Yo la vengo practicando desde que la conocí Y me admiro de los logros Por esta sugerencia que yo recibí alguna vez en una conferencia Completamente gratis Y así se la doy yo Completamente gratis Miren, en el momento tal vez de conocer a otra persona o saludarla Que ya se conocen O un familiar En un café, en un restaurante, en un parque, en una plaza, en el camión, en el carro, en el avión, donde vaya Un tópico con el que se abre muy seguido Las pláticas son El clima Oye Qué frío, ¿verdad? Y oye Qué calor Y qué lluvia Y qué sequía Y se empieza a hablar de eso ¿Verdad? Muy comúnmente Eso está muy bien Lo malo es cuando Estamos con otra persona Y no estamos hablando del clima Nos estamos quejando del clima Ah, qué calor Ya no aguanto Me trae loco Me trastornando Sudando Me tengo que bañar otra vez Y se convierte en un hábito Los hábitos Dicen los sociólogos Los psicólogos Que tardan tres semanas En adaptarse a nuestra vida O sea, en sembrarse a nuestro cerebro Pero lo bueno es que también tardan tres semanas en sacarlos del cerebro Y de eso les quiero platicar hoy De la queja inútil De la queja que nos hace perder el tiempo En mis trabajos yo he tenido jefes que se quejan O como jefe he tenido empleados que se quejan Y que se quejan de todo Tenemos que cambiar la queja por la solución Así de sencillo es esto Imagínense trabajar con una persona A tu lado, arriba o abajo Que se está quejando siempre De todo, pero se está quejando O sea, se está quejando a lo mejor de su esposa De sus hijos, de sus papás, de sus abuelos Por supuesto del clima Del tráfico De la violencia De la inseguridad De la droga De los narcos Del presidente, del gobernador Del secretario De todos se está quejando Y las quejas no aportan nada Nada aportan Es una simple demostración De ansiedad De la persona Yo recuerdo cuando Empecé a poner esto en práctica Que estaba haciendo fila en un supermercado Y en ese momento La cajera le toca corte Y se detiene pues Las transacciones Y uno se tiene que esperar ahí Hasta que Llega alguien y le cambia Le recibe el efectivo Porque ya pasó de cierta cantidad Lo ponen en un tubito Lo mandan por otro tubo Y yo pues Me acuerdo que me molestaba mucho eso Con molestarme no solucionaba nada Solamente me Ponía malo yo Y con quejarme No había avance Entonces la primera vez Que me pasó eso de nuevo Me quedé callado Y empecé a verlo como un Sistema de operación De ingeniería ¿Verdad? Oye que Que bien los ingenieros Que inventaron esto ¿Verdad? De De que No porque lo puedan asaltar No creo Pero porque No caben las cajas Tanto efectivo Aunque claro En estos días Y en estos últimos años Esto fue hace mucho Ya no Ya no reciben tanto efectivo Las cajeras O los cajeros Entonces lo tomé Con otra forma Luego En otra ocasión Estaba una persona Fumando Cuando Se podía fumar Yo soy ex fumador Y los Ex fumadores Somos Piores Que los no fumadores Somos Fumofóbicos O sea Le tenemos Fobia a los fumadores Y que No sé si porque ellos No pueden o porque no quieren Pero Nos acercamos a un fumador Y le tenemos fobia Entonces empecé a cambiar Yo mi trato con ellos No No tratando De que decían de fumar Sino Hola que tal No bien Todo bien Así O sea una persona normal Pues Es una Es una cosa personal De uno Y Y uno Molesta A mucha gente Cuando se está Queje y queje Imagínense Que ustedes fueran Empleados de un departamento De una tienda Donde están En el área De quejas Y todos los días Les lleguen las quejas ¿Cuánto aguantarían Ustedes ahí? Y además Con una sonrisa Al cliente Porque acuérdense La ley de mercadotecnia El cliente Siempre tiene la razón Aunque no la tenga Hay que darle la razón Es más caro Ganarle al cliente Que darle la razón Bueno Entonces vamos a entrar A la operación De este sencillo hábito Primero El reto es Que durante Tres semanas Ustedes No Se quejen De Nada Les voy a dar Chanza Se pueden Quejar Mentalmente Pero no lo Exterioricen Ni con lenguaje Corporal Ni con lenguaje Verbal Se quedan Calladitos Esto tiene que Durar 21 días Para que se forme El hábito Oye La semana Me equivoqué Y me quejé Verbalmente Bueno Hay una Situación Muy sencilla Que se hace Se acostumbra Uno a poner Una banda En la muñeca O el mismo reloj O un anillo Y cuando Cae uno En En La desgracia De quejarse Por una semana Pues entonces Te lo cambias A la otra mano Y vuelves A empezar Otra vez Tres semanas Si a la segunda Semana Con seis días Te quejas Vuelves A empezar Hasta que Se siembre El hábito Lo puedes hacer Con una piedrita En el pantalón Lo puedes hacer Con Otras cosas No sé La gorra El revés La gorra Para enfrente El sombrero O sea Puedes idear Tú Cómo lo vas A hacer Pero a las tres Semanas Sin quejarte Queda Hecha El El hábito Una vez Escuché También a un A un youtuber Que dice Que dice Que si no Te quejas Verbalmente Ni corporalmente Y ni mentalmente En tres días Borras Totalmente El hábito En tres días Yo sé Que eso es muy difícil Pero si te quieres Ahorrar las tres semanas Aviéntatelo en tres días Y te queda El hábito De no quejarte Tengan mucho cuidado En no confundir La queja Con la denuncia Si son Por ejemplo Acosados Por una persona Verbalmente Físicamente Sexualmente Ahí sí Ahí Y ya no es queja Es denuncia Entonces No confundan aquí ¿Verdad? Si les pasó Una situación grave Ya no es queja Es denuncia O quejense Pero Y la denuncia Después Que no se queden solos Porque es importante Que no No se vayan A ir con la finta De que No pues aquí estoy Ya no me quejo Yo háganme Lo que quieran Esto es Para su recuperación Emocional En corto tiempo De una manera Sencilla Y gratis Y si ustedes Hacen esto Y encaminan A dos personas O tres más Se va a enriquecer Y se va a hacer Más la rapidez Con la que ustedes Terminen Y cuando vuelvan A hablar con esa persona Se acabaron Se acabaron Las quejas Vamos a hablar De propuestas Y soluciones A nuestro país Nuestro municipio Nuestro estado Nuestras vidas Con esto pues Con esto pues Concluyo Tienen alguna duda Con toda confianza Escríbanme En el comentario De youtube Si les gustó Denle like Si no se han suscrito Suscríbanse Y por supuesto Les deseo Un feliz Año nuevo Lleno de salud De dicha Y de amor Para toda La humanidad Y para todos Los seres vivos En general Que lo disfruten Este 2022 Adiós Adiós